Integrantes del frente que conforman cuatro colonias están exigiendo a las autoridades que cumplan con lo que prometieron y así termina su proceso de escrituración que inició en el trienio 2008-2010. Las cuatro colonias que conforman este frente son la Sergio Méndez Arceo, la Ricardo Flores Magón, la 2 de abril y una parte del sureste. Y durante el año pasado dijo la representante de la colonia, 2 de abril, Leticia Antonio Jiménez, que las autoridades fueron a sus colonias para prometerles que ya no gastarían en el proceso de escrituración. El detalle aquí que tuvimos con el presidente fue que en su momento nos fueron a prometer en nuestras colonias que ya no iba a haber más gasto para poder entrar al proceso de la condonación de registro público de la propiedad y de catástrofe. Por eso venimos hoy precisamente a seguir el acuerdo que teníamos en un principio, cosa que durante casi año y medio no se había estado cumpliendo, no había habido información que fluyera de parte del ayuntamiento hacia nosotros. Hoy ya acabamos de firmar una minuta en donde vamos a darle seguimiento de manera conjunta con el municipio. El proceso de la inscripción en Catastro y Registro Público de la Propiedad se buscaba, se hablaba de una condonación. Esto fue el año pasado donde se fue a ofrecer directamente a nuestras colonias ese apoyo para buscar la condonación y que a los colonos se les comentó que no iba a tener ningún costo ya el proceso de titulación. Sin embargo, al ver que no obtenían ninguna respuesta decidieron manifestarse este martes. Tras la presión de los colonos, las autoridades acordaron darle una respuesta, sin embargo, en caso de no cumplirla se volverán a manifestar. Aquí cabe mencionar, y es sabido, la gente ya está enaldecida, ya está molesta, ha sido mucho tiempo, pues qué pasa, pues tomaríamos cartas del asunto ya viniendo toda la población. Ahorita esto solamente fue una muestra, no vino ni el 10% de la población de los que están en juego. Entonces, llegado el momento, pues se verían qué alternativas tomarían para poder presionar y agilizar este trámite, porque pues bien sabemos que ya viene el proceso de la veda electoral y pues eso también nos limita. Y no queremos que nuestra documentación pase después de julio, porque básicamente ya no tendríamos nada este año. Son 500 dotes que buscan terminar su proceso de escrituración, sin embargo, hay más de 300 que están todavía irregulares. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.